El Complejo Cultural en San Isidro de El General y la Biblioteca Pública Municipal son lugares muy visitados y llenos de actividades, prácticamente los siete días de la semana. Desde la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad, se trabaja de lleno para que constantemente se lleven a cabo actividades. En lo que va de este 2023, se registran ya unas 42.000 personas que han hecho uso del lugar, por medio de los diferentes cursos dirigidos a toda la población. Manualidades, pinturas, cursos en tecnología por medio de laboratorio de innovación comunitaria, presentaciones artísticas, talleres, clubes de lecturas y más. En este espacio de 975 metros cuadrados, que es todo el edificio, este año a lo que llevamos hemos atendido casi 42.000 personas. ¿En qué? En los talleres, en biblioteca, en los talleres que impartimos en el laboratorio de innovación comunitaria, en las exposiciones que organizamos en el lobby y en las actividades ya sea arrendadas de artistas independientes que lo alquilan para hacer sus espacios, en los mismos ensayos que nosotros tenemos en el auditorio de lunes a domingo y en toda la gente que llega aquí por diversas actividades, no tanto actividades, sino como llegan actividades, talleres, a todo lo que desarrollamos. Patria, ¿y es que pasa activo todo el año? Pasa activo todo el año, Carmen, y la consigna de nosotros es tenerlo todo el año, pero de lunes hasta domingo lo tenemos abierto. Hay agrupaciones que lo necesitan domingo, domingo está. Entonces es un espacio que está siendo utilizado, utilizado y que sepamos que los recursos que se invierten en mantenerlo abierto, en habilitarlo para la ley 7.600 y todo, se vea reflejada en la cantidad de población que nosotros atendemos anualmente. Con ello buscan aprovechar los espacios y que siempre se lleven a cabo actividades. Y es todo tipo población, aquí yo le digo que nosotros recibimos, ejemplo, las personas con discapacidad tienen un día al mes asignado para las asambleas, tienen asignado un día para realizar los ensayos de las personas, del folclórico, de las personas con discapacidad, tienen asignado dos días a la semana, no al mes, para hacer reuniones. Entonces, esto es un espacio de encuentro y eso es lo que queremos, que sea aprovechado. Como atendemos niños, jóvenes, adultos, ahora abrimos en el laboratorio de innovación talleres para jóvenes de 15 años, que era una población que no la teníamos, ni mapeada ni la teníamos atendida. Entonces ya con estos cursos de innovación comunitaria, ya esa población va a ser atendida, que era el rango de edades que nos estábamos cubriendo. En lo que resta de este año, los cursos continúan y la intención es seguir adelante con todo lo que están haciendo.